Buenos días, Lick. Hola, Lick, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Lick. Interesante el punto de vista de los materialistas sobre la realidad. Hoy vamos a hablar de un político y filósofo español, Ortega y Gasset, y él decía una frase. La vida es, o la realidad es, mi ser y mis circunstancias, decía. Por eso es que siempre hay una pregunta, cuando hablamos de teóricos y hablamos de la forma como ellos perciben la realidad, hablamos de puntos de vista. Para Ortega y Gasset, era él y sus circunstancias. Y de hecho, él nunca creía que el ser humano era la parte principal de la realidad, sino él hablaba de las ideas, como lo hacían los grandes griegos. Vamos a empezar la clase de hoy. Si hay alguien que tenga algo que decir previo a esto, quiero otra vez saludarlos. Ya son 11 trabajos de grupo los que he recibido. Yo sé cuánto cuesta. Si costaba cuando mi grupo de la clase éramos, en los últimos semestres éramos como 50. Y tener un grupo de 5 personas era complicado de 8, por supuesto lo habría sido más. Pero eso es parte de ese ejercicio de manejar este tema. ¿Me confirman si tienen en pantalla el globo? Sí. Afirman. Muy bien. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Hay algo que quieran decir o callar para siempre? Muy bien. Ahí está. ¿Alguien? No. Ok. Muy bien. En este momento, ustedes ya habrán tenido la posibilidad de sumergirse en un pensamiento enfocado, una perspectiva distinta a la de ustedes. ¿Algún grupo de ustedes habrá visto que la investigación sobre una teoría le abre la oportunidad a entender las cosas desde una perspectiva distinta? Tengo, y bueno, dentro de ese ejercicio, aparte de todos los sinsabores que se pasan cuando el grupo no camina a la misma velocidad, uno entiende la filosofía que encierra la frase la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, pero todas las cadenas tienen también un eslabón más fuerte y el eslabón más fuerte debe subsanar las deficiencias de ese eslabón débil. No vamos a permitir la mediocridad en este grupo. Quien no haya cumplido, pues va a tener la puntuación que merece. Pero saliendo del concepto de los teóricos, porque todos ustedes ahorita tienen información y tienen conocimiento acerca de una perspectiva específica sobre las relaciones internacionales. Si se fijan, hay 19 distintas, pero aparte de esas 19, hay muchísimas más. Incluso cualquiera de ustedes puede tomar la teoría que analizó y plantear una teoría propia desde una perspectiva diferente del mismo punto de vista. O sea, yo estoy viendo el 6, usted está viendo el 9, pero yo estoy viendo el 6 al ras del suelo. Yo estoy viendo el 6 desde una parte elevada. Hay diferentes maneras de acometer las ideas y lo que vamos a hacer hoy va a ser una dinámica. El tema de la clase es un tema ya de profundidad. Estoy un poco preocupado por dos factores. El primero no lo puedo cambiar y es que yo siempre he sido distraído y siempre voy a hacerlo y me viene del norte, pero logro corregir mis pasos cuando me doy cuenta de mis distracciones. Pero el segundo es que hay un 16 por ciento de ustedes. Es decir, el 16 por ciento de cuántos 133 serían como 20. Hay 20 de ustedes jóvenes que han puesto en su encuesta que les cuesta mucho entender el tema. Y quiero hablar específicamente a estos 20. Incluso con alguno de ustedes, tuve un chat privado sobre esa sensación de decir, no, esta clase la voy a dejar. Es parte de la experiencia académica de los primeros ciclos. No solo del primero, valga decirles, prepárense. Sino que es un proceso natural de aprendizaje. Hay un momento en que uno no comprende y sucede lo mismo que convertirse en padre. Ojalá si está Alejandrita por ahí, Alejandro Hernández. Otra vez felicitaciones por la llegada de Marcela. Una nenota enorme. Uno aprende a ser hijo cuando es padre. Porque se da cuenta todas las cosas que los padres tuvieron que pasar por la forma como uno era como hijo. Y entonces uno deja de hacerlo. Y en el ámbito de la preparación académica, uno agradece el sustento teórico que recibe durante los primeros ciclos, principalmente los del pensum introductorio. Porque después uno se da cuenta lo importante que es eso. Yo me recuerdo claramente cuando oí hablar de Ortega y Gasset. Decía eso que es una compañía, un bufete. Y resulta que este señor que nació en 1883, falleció en el 55, es un pensador español que decía unas cosas tan interesantes y todas, jóvenes, todas las teorías parten de la concepción de la realidad desde diferentes puntos de vista. Incluso la misma realidad es cuestionada por los pensadores. Hay una realidad que es, de qué está formada. Entonces todo eso, en un momento dado de sus carreras, va a serles útil. Y el día de hoy la clase va a ser precisamente un ejercicio de aplicación de lo que ustedes han aprendido con sus teorías. Para esto vamos a platicar sobre estos dos temas, el interés nacional y la agenda compartida. Hoy es un día especial, es el día del libro. Cuando ustedes tienen el acceso a toda la información disponible de manera digital en el mundo, el libro como que llegara a pasar a un segundo plano. Y efectivamente así es, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la academia, etcétera. Pero todavía hay un valor intrínseco en el papel que probablemente poco a poco estamos yendo a perder. El último libro que yo he leído ya no es en papel. Ah, bueno. Perdón. Estoy mintiendo. Disculpen que se me ha caído mi agua. Estoy mintiendo. Mi penúltimo libro, porque esto lo empecé a leer ayer, yo no sé si lo miran por ahí. No, no se mira. Bueno, el libro se llama Un secreto bien guardado. que se lo compré al doctor Pablo Rangel. Él gusta mucho de la temática de fantasmas, rituales y monstruos. Que es una temática que a mí no me gusta, pero igual no puedo dejarlo de leer porque tengo apreciación, respeto y mucho cariño por el autor. Pero este es en papel, o sea, todavía, todavía hay posibilidad de ser remontado a la niñez cuando uno huele el papel. Pero el anterior que leí, que ahorita estoy haciendo, terminando el ensayo, se llama Ver, oír y callar. Un año con la Mara Salvatrucha, tres escrito por el antropólogo Juan José Martínez Davison. Entonces, por ser este día especial, jóvenes, quiero invitarlos a que no dejen de acompañarse de un libro. O sea, tengo tantas cosas que hacer, pero tengo tiempo para leer dos libros. O sea, sí hay oportunidad. Es un proceso. Algunos de ustedes, lo lamento, en algún momento me han solicitado bibliografía. Por favor, vuélvanlo a hacer en el día del libro. Me comprometo a con mucho gusto compartirles bibliografía. Me ha costado mucho porque hay tantas cosas que tengo que hacer, pero con mucho gusto les comparto. Entonces, antes de preguntar, googlea, lo dice el pobre alcohólico de don Alberto Einstein. Igual, ahí encuentran información. La diferencia es convertirla en conocimiento y sabiduría. Hablando del filósofo y político español que planteó la teoría del perspectivismo, fíjense lo que decía él. La derecha y la izquierda son dos semiplegías equivalentes. Y cuando hablamos de izquierda y derecha hablamos de concepciones políticas, hablamos de extremos ideológicos y en algún momento hablamos teorías. ¿Qué significa hemiplegía? Una hemiplegía es una parálisis cerebral. Abro micrófono. ¿A qué creen ustedes que se refería Ortega y Gasset cuando dice que esos extremos ideológicos al final son equivalentes a una hemiplegía? Alguien que se atreva. Buenos días, licenciado. Adelante, caballero. Yo creo que se refería a que ambos grupos ideológicos causan un paro o detienen a las personas en sí, pues, durante, porque las personas al centrarse tanto en la derecha o en la izquierda o dependiendo del punto ideológico que deseen, siempre van a verse algunos que se ciegan directamente en lo que es la ideología. Me gusta mucho lo que está mencionando. No lo voy a opinar hasta que alguien más abra micrófono que quiera decir algo al respecto. Buenos días, lic. Adelante, caballero. Sí, sabemos que la hemiplegía es una, una hemiplegía es la parálisis, si lo ponemos en el cuerpo es una parálisis de una sola parte del cuerpo. Imagino que el autor está, está poniendo como, como a la sociedad como un, como un cuerpo y si la hemiplegía paraliza a una parte del cuerpo, entonces, tanto la derecha como la izquierda paralizarían a toda la estructura completa de la sociedad. Permítame completar. Muy bien. Alguien más antes de que yo les cuente sobre el tema. Estoy seguro que lo tienen claro ahora que ya han investigado algunas teorías. Probablemente alguna de esas teorías les ha parecido una verdadera tontería. Igual tienen todo el derecho del mundo a opinar. Tal vez alguna de esas teorías les ha llamado mucho la atención. También es importante. El ejercicio del examen final les va a ayudar mucho con ese tema. Parálisis. la sociedad se los he venido diciendo durante todo el semestre la sociedad es dinámica la sociedad muta las ideologías deberían mutar y en lugar de mutar igual que las teorías lo que sucede es que aparecen los neos las nuevas definiciones las mutaciones de las ideas o sea las ideas existen como tales si yo pienso de una manera y mi pensamiento está basado en las cosas en las que yo creo las cosas que yo sé pero si hemos hablado que la sociedad está en continuo desarrollo y lo podemos ver en la línea del tiempo quiere decir que probablemente lo que yo sé hoy no sea cierto mañana porque se descubren nuevos conocimientos entonces Aldo Bonilla no es el mismo docente que hace cuatro años cuando empezó su carrera docente Aldo Bonilla no es el mismo internacionalista que hace 25 años que salió de la U ¿qué diferencias hay? miles gratitud amargura felicidad satisfacción ¿por qué? porque no me he encerrado en lo que aprendí ni en lo que creo sino que tengo la capacidad de tener ese movimiento que la hemisplejía no permite de sentirme libre de creer en las ideas Ortega y Gasset estaba hablando precisamente de dos teorías la teoría liberalista o la liberal y la teoría marxista ¿qué es lo que mueve a la sociedad internacional? ¿qué es lo que hace que la sociedad internacional funcione? cuando hablamos de la dinámica de la sociedad no estamos hablando de los teóricos porque los teóricos lo que tienen es una percepción de ideas y plantean su percepción de ideas de acuerdo a su contexto ¿entienden su realidad? pareciera que la viejita estaba pidiendo algo perdón no entonces los teóricos plantean una forma de ver la realidad desde un punto de vista pero mientras tanto la sociedad mantiene su dinámica y hay cosas esenciales hay cosas de carácter efectivamente esenciales que son la esencia que nunca cambian las relaciones siempre se basan en interés y en el caso de las relaciones internacionales el elemento del interés ya tiene una connotación muchísimo más grande ya deja de ser el egoísmo individual para hablar del egoísmo colectivo recuerdan que hace unos días yo les mencioné al escritor Pedro Baños que es un coronel del ejército de infantería de España y que dirigió la sección de seguridad e inteligencia en la unión europea que él dice que efectivamente las relaciones internacionales son una gran hipocresía pero por qué porque la gente presenta una cara en favor de la estrategia que está tomando para alcanzar sus intereses sus sus beneficios respecto a lo que está haciendo a nivel internacional estoy seguro que debe haber alguna duda por ahí que alguien no se atreve a preguntar pero por favor tengan toda la confianza de hacerlo porque estoy para enseñarles no estoy para venir a exponerles un tema estoy aquí para que aprendan entonces qué mensaje manda esta imagen del parlamento británico una división en pocas palabras perdón Víctor esto marca directamente una división quizá ideológica la que tiene ahí puede ser de hecho estructuralmente están divididos en dos dos grupos muy particulares los conservadores y los no conservadores que tienen otro nombre pero ese es el parlamento inglés por poner un ejemplo pero qué más percibimos por ahí alguna uniformidad que querrá decir que son monos Carla espérense mucha Carla qué será que por qué dibujarían a los monos el diseñador qué quiso decir con eso según su percepción tal vez que no sé que son animales los que guían podría ser ahí está dando usted una teoría alguien más hablo perdón yo ayer escuché a alguien decir que los humanos son solo monos con un poquito más de cerebro muy bien gracias Dios podrían ser primitivos licenciado habrá algún nivel de primigenia qué sería algún nivel de primitivismo si si se fijan del lado derecho no sé si su pantalla los ve si me imagino que del lado derecho también hay dos monos colorados pero siguen siendo monos si interesante aplicación adelante Mariana tal vez que todos siguen solo a uno que todos hacen lo mismo todos piensan igual yo al principio entro por ahí precisamente no por el hecho de que sean animales ni ni porque sean la el objetivo de nuestra involución para no decir evolución sino por el hecho de que son iguales o sea hay un grupo de gente que tiene dos pensamientos pero que al final son iguales y miren lo que dice Raimond Aron estoy seguro que más de alguno de ustedes tiene entre sus teóricos a Raimond Aron que significa lo que dice ahí las colectividades son egoístas porque no pueden dejar de serlo en esta jungla de monstruos fríos en este movimiento internacional de tantos intereses porque son egoístas porque persiguen sus intereses es eso negativo es eso malo no no lo es la función de nosotros como profesionales va a ser perseguir los intereses de quien nos da nuestro salario de quien nos paga a quien nosotros queremos satisfacer y eso es ser egoísta pero en este ámbito en esta en esta que dice Aron en esta jungla de monstruos fríos no se nos puede reprochar el hecho de que seamos egoístas a nosotros no nos interesa solventarle sus problemas a Nicaragua a Brasil a Venezuela no nos interesan en tanto ellos tienen algo que nos ayuda a satisfacer nuestros intereses bien bien claro bien concreto es bien frío pero así es el realismo es pragmático el fondo de esta imagen en las pantallas se encuentra hablando bienvenuto Canuto ese señor barbudo que se mira ahí y lo que ustedes ven atrás de las letras antes de leerlas era el rótulo que yo tenía enfrente mío en esa quinta conferencia espacial de las Américas que se realizó en Quito en ese momento Canuto estaba aprobando él estaba presidiendo la mesa si ustedes ven mi cursor ah no 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 es Canuto Canuto es un viejito que estaba aquí en la mesa que en ese momento de plano había ido al baño pero el señor que estaba hablando ya recordé era el delegado de Venezuela en ese evento Venezuela Perú y Guatemala Guatemala asistía por primera vez a esa conferencia espacial de las Américas estaban peleando por ser sede al año siguiente de la sexta conferencia espacial de las Américas de donde aparece Guatemala compitiendo contra Perú que ya tiene una agencia espacial que tiene satélites propios y Venezuela en ese tiempo Maduro tenía una Venezuela muy progresista con mucha plata apoyando a un montón de países de América Latina y ese montón de países de América Latina eran cuatro o cinco en ese momento estaban apoyando al señor de la barba que estaba hablando en ese momento que pedía obligadamente que se le permitiera a Venezuela ser la sede de la sexta conferencia espacial de las Américas porque Venezuela estaba sufriendo los embates del imperialismo yanqui y después de él o antes de él tomó la palabra Perú y dijo señores nosotros tenemos una buena experiencia internacional en el ámbito de las actividades espaciales y que sí que no que regresó el señor Canuto que era el representante de Naciones Unidas en esta conferencia espacial de hecho él trabaja o trabaja yo creo que ya sea de haber jubilado y levantó la mano Guatemala y me congratulé con los colegas venezolano y peruano con una experiencia muy muy linda el hecho de que ellos ya tenían una experiencia en el marco de las actividades de carácter espacial y yo les dije Guatemala es la primera vez que asiste a esta conferencia pero tenemos un planteamiento que se conoce con el nombre de Guate sí era un trabajo que habíamos hecho con un grupo de colegas que se convertiría que se debió haber convertido en la primera política sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones en Guatemala y entre esas estaba uno de los apartados que habíamos agregado que era la explotación del espacio el espacio el espacio había y de hecho hay no sé si se los he mencionado antes hay en la franja que circunda la tierra sobre el Ecuador un espacio soberano que le pertenece a todos los países del mundo es decir nosotros tenemos la soberanía sobre nuestra tierra sobre nuestros mares y sobre la atmósfera y el subsuelo pero también tenemos una franja a 70 no recuerdo estoy diciendo una mentira ya averiguaré más adelante pero creo que son 70 kilómetros de altura sobre el Ecuador que se convierte en una un espacio estacionario para ubicar satélites artificiales o sea Guatemala puede lanzar un satélite y ubicarse en esa en esa en ese espacio georreferenciado y hacer uso de ese espacio como le le interese como no tiene satélite simplemente no lo usa pero bueno entonces les expuse que Guatemala estaba entrando que ya tenía planteado a la presidencia de la república la política de tecnologías de la información y que creíamos que el remote sensing o la sensibilidad remota era fundamental para el desarrollo de un país en vías de desarrollo como el nuestro y el señor Canuto dijo yo apoyo a Guatemala y todos los señores de la mesa y los que estaban ahí menos los que apoyaban a Perú y a Venezuela decidieron aprobar que la sexta conferencia espacial de las Américas se realizara en Guatemala se volvió un lío volvió a pedir la palabra a Venezuela volvió a pedir la palabra a Perú pero se mantuvo y aceptaron que nosotros nos convirtiéramos en los anfitriones de esa sexta conferencia ¿de qué servía una conferencia como esa para los intereses de Guatemala? desde el punto de vista de un internacionalista profesional por el hecho de que íbamos a abrir espacios de en los medios de comunicación en la opinión pública sobre que Guatemala estaba trabajando en aprovechamiento de sus recursos de las tecnologías de otros países estábamos aprovechando el hecho del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y eso iba a valorizar más el sector eso iba a permitir que Guatemala tuviera mejores relaciones internacionales en esos ámbitos lo cual iba en último caso a favorecer al país yo tenía bien clara esa ruta bien bien clara regreso a Guatemala presento la información a la presidencia apenas me hacen caso porque era año de elecciones gana Álvaro Colón y el doctor Rafael Espaja se convierte en vicepresidente del país y por lo tanto bajo su responsabilidad se encontraba al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Rosa Amaya era la directora en ese tiempo del CONCIC y me presento ante ella le digo mire la felicito que bueno que entra al nuevo gobierno nosotros estamos saliendo amor mío aquí estoy estornudo más rico perdón le presento a la doña Rosa mire ya hay un planteamiento hecho por varias entidades del gobierno incluso nos apoyó la Unión Europea nos apoyó Naciones Unidas en donde hicimos este documento y se lo presenté a ella era la propuesta de política el uso de las tecnologías de la información yo soy miembro de la la Comisión de Información e Informática del CONCIC soy investigador registrado en el CONCIC y le quiero trasladar esta información para que usted le pueda seguir dando el darle el seguimiento que corresponde y se sigan aprovechando las cosas que ya logramos hacer a través de la Superintendencia Telecomunicaciones ¡Ay Aldo! ¡Qué buenísimo! ¡Ah! La sexta conferencia la van a hacer aquí en Guatemala sí fíjese que gracias a que hicimos este documento yo logré pelear en un congreso internacional en la quinta conferencia y Guatemala salió electa como la anfitriona para esa sexta conferencia pero como lo más probable es que yo no esté lo ideal es que lo haga una entidad que tiene bajo su cargo el tema de la explotación de la tecnología y esos son ustedes entonces aquí le traigo ya todo diseñado y ya está listo ¡Ay! ¡Qué bueno! Le voy a hablar a Rafael y que no sé qué y de repente podemos hacer una reunión con él y que sí que no que duque a jóvenes hasta el día de hoy como diez doce años después no sé cuántos ni siquiera se hizo la sexta conferencia cuando hablé con Benvenuto Canuto le pregunté ¿por qué manifestó tanto interés por Guatemala para que para que yo pudiera alcanzar a hacer eso era antes de que yo supiera que iba a ser un fracaso y que no se iba a llevar a cabo la conferencia yo creo que la hizo Perú Venezuela y se rieron de Guatemala por supuesto le pregunté ¿por qué tanta? me dijo porque yo vivo en Antigua trabajo en Nueva York pero yo vivo en Antigua y mi hijo está empezando a desarrollar una nueva tecnología que en el futuro va a permitir hacer descubrimientos arqueológicos muy importantes en Petén 10 años después National Geographic saca la la serie sobre la tecnología LIDAR después de que era a través de satélites la Universidad de Yale estaba trabajando eso aquí en Guatemala el hijo de Canuto si ustedes buscan en National Geographic y ponen Canuto van a encontrar el nombre de este muchacho que de hecho estuvimos en su casa una mansión en Antigua Guatemala bueno y ahí estaba él utilizando satélites para hacer lo que hoy la tecnología LIDAR hace con drones el rayo láser que penetra hasta dos metros de profundidad en la tierra y lee las densidades estudia la la calidad del suelo las piedras por eso hablo de densidades y así fue como se planificó y se desarrolló la tecnología LIDAR igual se los recordé del tema del satélite guatemaltecora hace 10 años se debió haber lanzado no se hace ¿qué sucede ahí? las entidades del estado por lo menos en el caso donde habemos profesionales que nos creemos por lo menos disciplinados y que amamos a nuestro país desarrollan sus actividades como corresponde ¿cuál es el interés que yo estoy salvaguardando en ese momento el interés del desarrollo de la tecnología porque estoy trabajando en el área de la tecnología para el estado y por eso puse esa pantalla de fondo para que ustedes vieran que si se puede llegar a esos niveles pero hace falta algo que vamos a ver al final de la clase de hoy cuando hablamos del interés nacional para el doctor Espaja para todo el gabinete de gobierno incluyendo al presidente debió haber sido de interés que pudiéramos continuar con este proceso cuando yo desarrollo la reunión preparatoria de la cumbre mundial de la sociedad de la información nos visitan cincuenta y pico de países del mundo se reúnen con nosotros una semana en antigua Guatemala y las noticias corren por todo el mundo específicamente en el sector de las telecomunicaciones porque era la unión internacional de telecomunicaciones de Naciones Unidas y la sociedad de la información esto era un evento que también debía haber valido lo suficiente como para que en ese mismo año Guatemala lanzara ese primer satélite que se obtuvo de esto solo que me invitaron a estar un mes en la India en la cincuenta y saba conferencia mundial del espacio donde aprendí sobre las temáticas de satélites y todo lo que podíamos hacer y todo lo que está disponible jóvenes eso es lo que más duele todos los recursos de cooperación que están disponibles en el exterior que Guatemala simplemente no los aprovecha a mí me escribió la agencia espacial alemana a mí me escribió la agencia espacial española tengo un gran amigo este Gutiérrez el ingeniero yo creo que es doctor el doctor Gutiérrez que es el director de la agencia espacial chilena que hicimos una relación de amistad mientras andábamos en el bus en las repletas y asquerosas calles de Hyderabad y seguimos siendo amigos y él su agencia espacial sigue creciendo Chile tiene un montón de satélites ya en el espacio y nosotros no sabemos qué pasó con el Quetzal 1 todavía que apenas se logró lanzar y estamos desaprovechando todos los espacios internacionales porque hace falta algo que tiene que ver con solventar los intereses nacionales no los intereses sectoriales del estado que es otra cosa el denominado interés nacional es un conjunto de elementos fundamentales para la existencia de un país es decir son sus objetivos si queremos alcanzar el bienestar necesitamos hacer algo para eso nos interesa solventar las necesidades básicas de nuestra población y alcanzar riqueza alcanzar una capacidad de compra que nos favorezca a tener una vida más confortable y a disfrutarla de una mejor manera no podemos ni siquiera desarrollar nuestros talentos artísticos o musicales porque primero tenemos que trabajar para comer y si no trabajamos no comemos ok hay países en donde ya los jóvenes tienen la capacidad de darse un año sabático trabajan un año y el año siguiente van a la empresa dicen mire quiero pedir un permiso por un año me voy a hacer mi año sabático agarran su mochila su tarjeta de crédito y patitas para que te quiero nos vamos a dar una vuelta al mundo a donde nos dé la gana a puro ocio a hacer lo que nos da la gana regresamos un año seguimos trabajando ya tenemos plata para comprar la casa seguimos trabajando ya tenemos un ahorro suficiente para empezar a invertir en nuestro emprendimiento lo hacemos al siguiente ya terminamos de pagar la casa ya tenemos suficiente dinero para poder prospectar nuestra júbila un mundo ordenado de tal forma que se satisfacen los intereses del individuo gracias a que se satisfacen los intereses de la nación no me gusta hablar solo pero estoy seguro que están escuchando y algo están aprendiendo en otras palabras jóvenes el acervo saben que quiere decir acervo preguntémosle a google porque no tenemos un diccionario de papel a la mano es conjunto de conocimientos si no estoy mal si pero no solo conocimientos acervo es un conjunto de cosas que no son riqueza que no son favorables yo tengo un acervo cultural yo tengo un acervo idiomático porque manejo un vocabulario muy amplio yo tengo un acervo natural cultural social o el conjunto de asuntos ideas empresas formalismos religiosos tesoros artísticos culturales geografía recursos naturales identidades etc con las que guatemala cuenta ese es nuestro acervo de riqueza que tiene diferentes factores muchas gracias por la opinión y efectivamente así es también es el conocimiento por supuesto entonces ese conjunto de cosas nos hacen ricos pero de qué manera las explotamos sin poner en riesgo las futuras generaciones es decir de una manera sostenible y favorecemos nuestras propias vidas gracias a esos tesoros que tenemos eso es lo que se conoce como el nombre del interés nacional las cosas que el país necesita hacer para que nosotros alcancemos el bienestar pregunta de examen por lo tanto el interés nacional es al final el objetivo fundamental de ajá de eso que vamos a hablar de la política exterior la política exterior tiene como fin satisfacer los intereses del estado en sus relaciones internacionales punto pregunta de examen fácil respuesta corta que es una política exterior es una política pública que tiene como objetivo ahí dice defender y lograr la satisfacción de los intereses nacionales punto cuál es la política exterior de guatemala veamos que sigue en otras palabras aunque suene egoísta la política exterior no se va a subordinar a ningún asunto que no sea el interés nacional está eso claro jóvenes hay algo que ahí no no les suene especialmente a mis 23 estudiantes que sienten que no que no captan trato de ser lo más plasticina posible para que todos vayamos entendiendo o sea no entender es parte también del proceso de aprendizaje porque en el momento en que aprenden esto no se les olvida nunca si yo les pregunto a ustedes qué es la política exterior que me responden en este momento vean esta página vean esta imagen o esa gráfica para ser más preciso el interés nacional está formado por dos columnas ¿sí? por dos particularidades la primera es que hay sectores interesados y la segunda es que hacia el exterior también hay sectores mundiales interesados y cuando digo interesados no lo digo en forma negativa únicamente sino también positiva es decir de las dos hay sectores y grupos de poder que no quieren que Guatemala se desarrolle ¿sí? hay guatemaltecos que no quieren que Guatemala se desarrolle entendamos eso hay una partida de hijos de su señora madre que son corruptos en este país y que están causando que nosotros tengamos los problemas que tenemos no puede ser que las estadísticas digan que en este país se va a terminar de vacunar a la gente la primera dosis en 15 años aman aman la vida ¿verdad? digan pues así está y hay sectores pudientes que apenas tributan y que les interesa seguir creciendo de manera egoísta para esos sectores no para el país hay sectores y me considero ser parte de ellos que velamos por la sensibilización de la sociedad que velamos porque la sociedad se concientice y se dé cuenta que solamente trabajando juntos va a cambiar este país los intereses nacionales deben ser los intereses comunes lo que yo hice en Quito de reventarme contra el honorable representante venezolano de reventarme contra el honorable representante peruano lo hice porque yo sabía que si hacíamos esa conferencia en Guatemala íbamos a tener la posibilidad de acceder a nueva cooperación a nuevas sociedades internacionales ustedes sabiendo esto qué creen que faltó le voy a dar dos puntos a quien me diga exactamente qué creen que fue lo que faltó en eso que yo hice y lo que pasó después con la presidencia del gobierno de la UNED Álvaro Colón Caballeros y su adorable ex esposa interés nacional licenciado interés nacional algo más tal vez compromiso con la nación algo más tiene un nombre Lourdes adelante organización no algo más algo más política exterior quien dijo eso quien dijo política exterior Daniela Daniela Estrada Daniela Estrada se ganó dos puntos ahorita pero no solo se los ganó ella baja la mano Pelus no solo se los ganó ella porque ahora van a levantar la mano y me van a decir ¿por qué la política exterior? ¿por qué Lick? dos puntos Daniela ya los tiene una pregunta no fue por eso de los transurbanos que fueron exportados de China sino de Brasil no es eso ¿verdad? no entiendo por qué tendría que serlo o sea estamos hablando de que algo falló entre la actividad que yo realicé en Perú y la mediocridad gubernamental que no le dio seguimiento a un proceso exitoso para satisfacer intereses nacionales ya sabemos que fue la política exterior pero ¿qué es el qué es lo que sucedió ahí? cuatro participantes han levantado la mano los voy a poner en orden y los voy a escribir antes de abrir la palabra Francesca primero Wendy después Amairani después y Lulu otra vez adelante adelante Francesca siento siento que lo que falló en lo de ustedes no fue en ustedes sino que por parte del gobierno fue la o sea fue la falta de interés supongo le voy a poner un punto porque ahí tiene razón pero falta algo a ver Wendy porque la política exterior son políticas públicas de interés nacional le voy a poner un punto porque le faltó algo más doña Pelos perdón Amairani licenciado ajá estamos hablando de que pues política serían compromisos internacionales entonces lo que hace falta es el internet nacional por lo que hizo falta un compromiso internacional un punto adelante doña Pelos ay él no quiere decir nada es que ya lo dijeron así que se salvó del punto es que iba a decir que era falta como de interés y no tanto organización porque ustedes pudieron haber tenido toda la organización del mundo pero si ellos no les tal vez no les convenía o no tuvieron como que la iniciativa de comenzar pero pues cero póngame no uno Andrés Quevedo Andy entonces Alborna quevedo o Alborna adelante Alborna porque cuando llegaron al poder al tener su partido comprado desde antes ya tenían una una política exterior comprometida entonces el interés nacional no hacía match con el interés personal de sus financieros un punto Andrés falta algo Isai ellos no tenían clara la visión o no iban con el objetivo del progreso del país y otra cosa que si no veían el beneficio personal para ellos no sea no les interesó llevarlo a cabo un punto falta algo esencial Juan Pedro bueno tal vez en primer lugar no conocían ellos no conocían el proyecto pese a que usted se los explicó y aparte no tuvieron bueno posterior a que usted les explicó cómo iba el proyecto y cómo se iba a desarrollar realmente no era no era un asunto de interés nacional o podría ser que no era de interés personal para ellos ok un punto no no le llegan Daniel a ver si Daniela sí Dani pues ya pensaba lo mismo de los objetivos que no iban por ese camino iban enfocados a otro sector pero no un punto Jos sí creo que todos tenemos si dicen lo mismo no ganan nada a ver sí bueno lo que yo pensaba era que bueno el interés que se tenía no no favorecía o sea el proyecto que usted planteó de realizar la la no sé cómo se le dice de lo que estaba hablando ellos no no creen que fuera lo suficientemente relevante para sus propios intereses y como falta de conocimiento podrían haber incluso pensado que no favorecía 0.5 Jos perdón Pilas ahora Nora Norita me escucho no hola sí por supuesto hola yo lo vi desde el punto de vista al menos de mi teoría de la teoría que nos trajo que es la interdependencia y lo vi desde el punto de que no había un intercambio o no había una dependencia que hiciera una política exterior y se o sea no había un intercambio de bienes que sean recíprocos entre ambos y por eso se condicionó y no hubo una relación estratégica que que hiciera un impacto que armara la cosa esta le voy a dar los dos puntos porque aunque mencionó intercambio de productos o bienes efectivamente tiene que ver con un tema de intercambio de algo pero está bien le voy a dar los dos puntos Fernanda Fernanda adelante ok yo a mi parecer yo considero que es un problema al momento del cambio administrativo y ese como choque de intereses porque por ejemplo estas personas podrían creer que el egoísmo colectivo o el interés colectivo podría ser como de cierta manera y por ejemplo usted no usted pensaba que se crea como un tipo de fragmentación respecto a que es lo que como lo que usted mencionaba se opta por el egoísmo colectivo en vez del egoísmo individual y tal vez estas personas están al revés al revés se opta por el interés individual en lugar del colectivo que más por eso a eso voy estas personas optaban más por el egoísmo individual después de que se creó esa como gran fragmentación y o sea obviamente a niveles como exteriores siento que podría ser complicado porque entonces se crean como dos tipos de intereses de Guatemala están los intereses del nuevo poder administrativo y los del anterior entonces eso es como lo que yo considero excelente fernanda dos puntos ángeles después pablo y de último ligia y ahí sigo con el tema porque van a haber más puntitos adelante a ver ángeles tienen que encontrar esa relación buenos días que no hubo interés en ver las mejoras que daba su propuesta y no defender la propuesta que dieron ustedes ok un punto ángeles a la gran pablo pablo si la vas a ver buenos días licenciado yo opino que fue falta de compromiso se comprometieron más con la política exterior que con lo que de verdad necesitaba el pueblo un punto pablo ligia la última vamos a ver ella sí ligio buenos días pienso que es porque no hubo un interés exterior o en los sectores se podría decir que tal vez fue falta de visión no había ningún intercambio económico quien fue quien fue una dama no recuerdo quien por favor que la dama que lo dijo me lo repita una dama mencionó la palabra política pública quien de ustedes fue yo licenciado daniela no no yo wendy donde está wendy aquí wendy 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 voy a cambiar su un punto por dos puntos pero gracias pero voy a abrir la pregunta esta ya quedó registrada fíjense lo que voy a hacer ahora vamos a seguir regalando dos puntitos que hoy estoy gamonal porque es viernes ayer ganó el barça y vean esto bueno para ser justo con ustedes cuál es la respuesta la respuesta es que la política exterior no existía y por lo tanto cualquier acción que se realizara hacia el exterior iba a toparse con las políticas de gobierno que no son las políticas públicas son cosas distintas que faltó que el vicepresidente respetara su obligación de darle seguimiento a una política pública pero y esto es a favor de él no existía una política pública en ese momento entonces yo regreso y la culpa vuelve a caer sobre mí haber externado mi capacidad mi liderazgo mi interés por el país lo que hizo fue aterrizar en un país que no merecía ese esfuerzo porque no tenía una estrategia para darle seguimiento el imbécil que llegó de superintendente de telecomunicaciones después ni siquiera le prestó atención y resulta que era un amigo mío y le digo Maynor haceme favor pone a alguien en este puesto que de verdad le dé seguimiento a mis proyectos mira la cumbre de la sociedad de la información mira la cumbre sobre la televisión digital terrena mira la cumbre sobre la tecnología 4G en aquel momento mira esos temas podemos hacerlo nosotros aquí no te preocupes yo me encargo lo que pasa es que Sandrita sí me dijo que mejor te despidiéramos después me di cuenta que era mentira pero igual así fue verdad el error era mío de ponerme a hacer cosas que iban más allá de lo que el estado era capaz de asimilar porque los gobiernos no tenían esa capacidad de darle seguimiento a las políticas públicas pero Wendy lo dijo la política pública en tanto política exterior son dos son un mismo tema se recuerdan que yo les hablé que las políticas públicas ustedes van a recibir creo que tres clases o dos al menos sobre políticas públicas en los próximos años las políticas públicas son unos instrumentos documentales planificados que dicen qué es lo que el estado tiene que hacer para alcanzar qué resultados en cuánto tiempo y solventar qué problema nacional específicas si ustedes entran a la página de ese eje plan y ponen políticas públicas les van a aparecer setenta y tres políticas públicas que hay en Guatemala vigentes ninguna tiene que ver con tecnología hasta el día de hoy la nuestra si la vieron ojalá que por lo menos lo hayan visto hubieran dicho a la gran qué buena la hicieron y ahí se quedó guardando polvo y moho la política pública es una herramienta estructural que trasciende gobiernos salía el gobierno de Berché entraba el gobierno de Bárbaro Colón y Rafael Espaja y debían seguir con eso porque no era propiedad de Berché no era propiedad de Colón no era propiedad de Porpillo si no era una política de gobierno que trascendía perdón una política de Estado que trascendía los gobiernos el Estado es gobierno población marco jurídico y todo lo que ustedes quieran si recuerden eso entonces era más allá de la temporalidad de los funcionarios y aquí dice pregunta de examen en el marco de las relaciones internacionales la política exterior no es más que el conjunto de elementos priorizados y ordenados estratégicamente por un Estado en sus relaciones con el mundo con el objeto de cumplir y satisfacer los intereses nacionales el interés nacional en amarillo genera las estrategias nacionales para cumplir los objetivos de Estado ¿entendieron o los confundí? ¿alguien quiere expresar lo que ahí dije? antes de hacer la pregunta de concurso entrele con vergüenza pero sin miedo no va chambones entendemos entonces que la política exterior es un conjunto de reglas que un país tiene que seguir en sus relaciones con otros países si Guatemala hubiera tenido una política exterior cuando yo fui a Quito yo habría leído la política exterior y habría leído en el apartado sobre las relaciones bilaterales con Ecuador primero ¿por qué? porque iba a ir a ese país ¿cuáles eran los intereses de Guatemala en ese país? segundo ¿cuáles eran los intereses de Guatemala respecto a la explotación del espacio? la explotación soberana del espacio Guatemala el transbordador Quetzal llevando a Juan Pueblo Guatemala haciendo uso de la tecnología satelital que ahora está disponible por cooperación para voltear los ojos de los satélites hacia la tierra y estudiar el movimiento de la mancha gris urbana estudiar la clorofila que es lo que provoca el color verde en los mantos acuíferos y que genera que se genera a través de la contaminación con fósforo y nitrógeno el descubrimiento de nuevas potencialidades mineras porque se descubriña la tierra y entre eso el descubrimiento de nuevas tesoros del acervo cultural arqueológico entonces habían dos objetivos si yo hubiese tenido esos dos objetivos cuando llegara Quito yo habría levantado la mano y estimados amigos de la quinta conferencia espacial de las américas Guatemala saluda respetuosamente número uno a los representantes del gobierno de la hermana república de ecuador manifestándoles nuestro interés en mantener abierta una relación de mutuo interés en favor de lo que dice la política exterior que son las relaciones bilaterales con ecuador terminé el tema número dos Guatemala tiene planteado dentro de sus estrategias nacionales el desarrollo de la explotación del espacio el espacio sideral número dos verdad en donde nos interesa mucho TAS que sí que no que UCA me entienden entonces ya habría yo regresado a Guatemala con dos objetivos cumplidos el objetivo bilateral y el objetivo multilateral que la política exterior me habría ordenado que yo hiciera en quita pero no hay y eso que yo pongo en el número uno que es la política exterior bilateral porque estaba en ecuador se lo reconoce con el nombre de agenda compartida entre los países tenemos intereses convergentes e intereses divergentes y vamos a usar un ejemplo primero voy a explicar la generalidad teórica cuando hablamos de intereses convergentes hablamos de todas aquellas cosas que dos países vamos a poner nada más una relación bilateral en este momento que dos intereses los intereses que dos países comparten y vamos a hacer una comparación multilateral primero y después una bilateral como ejemplo hay intereses de carácter local o sea geográficos luego hay intereses de carácter regional luego hay intereses de carácter subregional y luego hay de carácter inter y continental cuando hablamos de los intereses locales hablamos de nuestros propios países si si hablamos del interés subregional que es el siguiente estamento estamos hablando en el caso de centroamérica de los intereses que compartimos con el salvador los intereses que compartimos con méxico con honduras con belice por ejemplo con nicaragua o eeuu con cuba con república dominicana ya está puerto rico y más allá haití con la república dominicana etcétera etcétera jamaica que está más cerquita o sea esos son los intereses que compartimos a nivel subregional los intereses que compartimos en el cica son los intereses de carácter regional la región centroamericana cuando hablamos de los intereses continentales son los intereses que compartimos con toda américa y en alguna medida representados por la organización de estados americanos en alguna medida porque mientras la oea no permita la participación de cuba y que venezuela se haya retirado de esa organización no podemos decir que eso concrete la generalidad de intereses del continente pero son los intereses que convergen o sea aquellos que nos unen aquellas cosas que compartimos en una reacción subregional con los tres países del norte de centroamérica el triángulo norte el interés es ver de qué manera capitalizamos lo mejor posible el apoyo que se pretende dar por parte de los estados unidos para solucionar nuestros problemas locales las lanchas que regala el gobierno de los estados unidos los radares los helicópteros y esas cosas que estados unidos le regala a guatemala se los regala porque le interesa que guatemala detenga aquí el narcotráfico que la sangre se quede aquí que no llegue la violencia ya de ahí el contraste que hay cuando alguien como yo menciona el hecho de que es muy saludable la despenalización de las drogas si usted quiere traficar con drogas de un país para otro es problema suyo pero aquí en Guatemala si lo penalizo si la usa aquí en Guatemala lo penalizo pero si está trasegando eso no tiene nada que ver conmigo demuéstreme dónde viene si va a pasar pase y el problema va entre el productor y el consumidor no nosotros que estamos en medio ¿por qué? porque no es nuestro interés pero si es del consumidor al consumidor le interesa que nosotros tengamos la capacidad de detener aquí los cargamentos de droga pero se sigue consumiendo y al proveedor le interesa que nosotros tengamos gobiernos ruines mediocres y fáciles de comprar para que tenga la libertad de pasar pero los muertos los seguimos poniendo nosotros entonces ahí hay una divergencia y convergencia de intereses ¿sí? nos interesa que Estados Unidos coopere con nosotros para combatir las drogas ¿sí? ¿por qué? porque mejora nuestra capacidad estratégica militar pero a él le interesa que no se vaya la droga para allá a nosotros la droga no nos interesa ¿por qué? porque está penalizada entonces tiene mucho valor si la droga fuera legalizada la droga pasaría y nosotros no podríamos estar poniendo muertos ¿sí? los muertos los pone el que la consume eso es un tema bien interesante por eso la agenda compartida habla de dos tipos de intereses los que son convergentes los que nos nos interesa a nosotros no nos interesa detener la migración bueno a nosotros entre comillas al gobierno de Guatemala no le interesa detener la migración porque la migración es lo único que soporta su gobierno si los migrantes no estuvieran mandando las remesas a Guatemala Guatemala estaría en una plena guerra civil ya se habrían roto muchos diques de crisis institucional de crisis social pero no la cantidad de dinero que mandan los migrantes es importante para Guatemala por lo tanto el interés del estado de Guatemala es proteger a los migrantes que sigan trabajando y que sigan mandando pistas por supuesto ¿entienden? la divergencia con los Estados Unidos en este tema está que se supone que algunos de los migrantes son criminales son gente que llega a hacer perjuicio a los Estados Unidos pero no es cierto ¿sí? la migración es provocada porque este país no es capaz de sostenernos entonces nos interesa que los migrantes estén ahí en tanto esto supera los problemas económicos que hay aquí y las intereses los intereses divergentes es cuando hay razones que separan los intereses de los países hay cosas que tienen que ver con esa separación y vamos a poner un ejemplo intereses divergentes entre Costa Rica y Nicaragua el problema de la pobreza en Nicaragua es extremadamente grande la tiranía orteguista lleva muchos años en el poder y la situación para las grandes mayorías no cambia como está muy lejos Estados Unidos los migrantes nicaragüenses han decidido entrar de manera indocumentada a Costa Rica para Costa Rica esto se ha convertido en un gran problema porque esa su tranquilidad que quieren mantener con poquita gente se ve afectada su tranquilidad y su seguridad por la presencia de muchas cantidades o una gran cantidad perdón de ciudadanos nicaragüenses que van con el ánimo de trabajar y sobrevivir en Costa Rica entonces ahí hay un interés que diverge la agenda compartida entonces jóvenes es el conjunto de intereses convergentes entre los estados pregunta de examen los intereses divergentes están afuera de las agendas compartidas son generalmente los que inician los conflictos ok estoy súper encantado con la clase que ni me he dado cuenta que ya la terminamos este a estas alturas apreciados futuros colegas ya estamos completando el curso ya hemos llegado a tocar la mayoría de los temas incluso hemos entrado un poco en los temas que ustedes van a llevar en el curso de relaciones internacionales dos pero en ese ánimo de que hicieran el ejercicio de investigación se les va a ponderar el segundo parcial iba a lanzar una pregunta para hacer más puntos pero la voy a lanzar tenemos todavía unos minutos voy a lanzar una pregunta financiamiento ustedes saben que los países usan sus impuestos para subsanar el pago o los gastos que se desarrollan en el gobierno ustedes saben que los gobiernos no generan ganancias los gobiernos únicamente pagan costos infraestructura salud educación logística de seguridad equipamiento todo tipo de gastos que son exigidos por una sociedad una de las maneras como la el estado puede superar la entrada de dinero fresco para subsanar los problemas nacionales es generando préstamos y solicitan un préstamo como estado para sufragar los gastos que tienen las grandes inversiones que no se pueden pagar simplemente con el presupuesto nacional el problema es la corrupción se calcula que un 35% de los ingresos del estado se diluyen en corrupción ese es un montononón de pistas es un montononón de pistas sáquenle el 35% a 90 mil son como 34 mil 600 millones de quetzales en corrupción entonces el estado tiene la obligación de adquirir préstamos para poder subsanar para poder subsanar para poder invertir y fabricar construir desarrollar adquirir bienes que favorezcan el desarrollo del país en ese sentido una de las relaciones internacionales que el estado tiene que mantener es la relación con los entes financieros cuando el estado de guatemala necesita un crédito aparecen entidades como el banco interamericano de desarrollo el banco centroamericano de integración económica el banco de integración y fomento el banco mundial los bancos privados y aparece cualquier tipo de fuente para proveer de ingresos al país países como Belice tienen deudas que superan el 108% de su producto interno bruto anual eso que quiere decir que si Belice dejara si los beliceños porque no es belice si los beliceños pasaran un año completo trabajando sin recibir pago sin gastarse un ley durante un año más un 8% más del siguiente año con todo el dinero que se genera durante ese tiempo ellos podrían pagar su deuda pública países como Estados Unidos Japón Rusia China Costa Rica incluso El Salvador México tienen una deuda superior a su producto interno bruto Guatemala no a pesar de que Guatemala ha tenido acceso a mucho financiamiento internacional Guatemala ha tenido una sana economía una macroeconomía sana lo que le facilita adquirir créditos en el extranjero para financiar proyectos nacionales solo el proyecto del metro en la ciudad de Panamá costó miles de millones de dólares en Panamá el 99% de la riqueza de Panamá está en el 1% de la población grandes diferencias Guatemala necesita grandes inversiones ¿cuál es la posición que debería asumir una política exterior respecto a los empréstitos internacionales? Pregunta para estudiosos de las teorías voy a dar tres puntos a los que participen disculpe ¿cuál es la pregunta? Alarán fue como de diez minutos la pregunta fueron cinco perdón cinco minutos fue la pregunta y tiene que ver con la política exterior de Guatemala el producto interno bruto los migrantes y los préstamos hacia el exterior para financiar logística e infraestructura nacional dije tiene levantada la mano pero yo sé que es porque se le olvidó o porque quiere contestar es más se fue ¿alguien se atreve a contestar esa pregunta? ¿Fanchesca? dele pues bueno creo que usted habló de demasiadas cosas como tanto que bueno yo por lo lo principal que entendí fue que usted estaba diciendo que los gobiernos no son una fuente para mejorar la economía sino que ellos administran sin embargo nosotros como pueblo pues digo nosotros porque también soy parte de nosotros pensamos que ellos pueden mejorar la calidad de nuestra vida sin embargo ellos no fomentan con las bases estipuladas o las reglas como usted dijo que en el interés nacional o la política exterior pues son bases estipuladas y como el ejemplo que también digo que no fue o sea usted por más organización que hizo si no hay interés dentro del gobierno no como esperamos avanzar o como se espera que se realicen las cosas en eso voy entendiendo sí pero es que ya me dio miedo su cara qué pasó no es que es que está usted entendió la problemática que yo manifesté vea que la respuesta no es sí ni no ni es una respuesta que requiere razonamiento y no no estoy no 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 lo está haciendo y es que eso es lo que se trata o sea usted ya se ganó sus puntos pero de lo que estoy hablando es que ese tipo de preguntas son las que ustedes van a tener que responder más adelante van a tener que entrar en las entrañas del pensamiento que se les está planteando y extraer de ahí la información que ustedes reciben y luego tomar una acción en base a sus argumentos y usted lo que hizo fue eso exactamente adelante adelante Giancarlo buenos días licenciado yo quería hablar acerca sobre las metas del milenio de Guatemala yo considero que la mayoría del presupuesto del país se va en erradicar la pobreza y el hambre ya que es uno de los primordiales necesidades del país entonces eso es el interés nacional exactamente usted está diciendo que se debería ir el presupuesto en subsanar ese problema porque no se va ahí no no es eso sino que tal vez deberían de invertir un poco en lo que es la política exterior yo sé que Guatemala no cuenta con una política exterior pero tal vez sin invertir un poco de tecnología podría favorecer al país a tener un un presupuesto o tal vez llamar la atención de diversos países yo sé que Guatemala cuenta con personas con altos conocimientos en informática y entonces yo considero que tal vez el recurso que ellos tengan no es suficiente como para desarrollar sus ideas o planteamientos ok ok me parece me parece gracias adelante Isai pues en en conclusión yo lo que llego a a captar es que Guatemala nos necesita y y se han hecho tantas cosas negativas quizás porque los que han estado gobernando no tienen el panorama claro no no han tenido estudio como nosotros lo estamos teniendo ahorita entonces simplemente no tienen la la visión de de ver la realidad excelente es correcto va más cerca del razonamiento ajá que nos correspondió como tema de las teorías al final de una parte que me correspondió yo mencionaba lo de la migración y y se hace como usted mencionaba de que Guatemala recibe gran parte de de economía de allá entonces por eso les interesa pero si media vez ellos no miran el interés económico no invierten en algo que por falta de visión excelente gaby yo considero que como usted había mencionado al final de qué postura debería tomarse en este caso creo que sería oportuno que para empezar primero se elaborara una política exterior referente a que puesto que Guatemala tiene la capacidad de adquirir créditos por medio del área internacional sería como que importante enfocarse más que todo en esos intereses que le traerían un beneficio a tanto como a los a lo que se necesita como a los puestos altos sin que se llegue a involucrar la corrupción excelente gaby ahora Ludin bajen sus manos Ligia Isai Gaby por favor qué tal buenos días me escucha licenciado sí adelante adelante pues bueno yo asumo que para tener un buen desarrollo por supuesto hay que mejorar la política exterior hay que buscar el desarrollo y hacer una reforma en la constitución como por ejemplo ahorita el salario en sí de los que están en el poder creo que es muy elevado tener una mejor administración de estos fondos y algo que me gustó del gobierno de Gamatey aunque por cierto no voté por él fue el plan de gobierno en un rápido Guatemala asumo de que eso va a ser una eso de hecho será una gran un gran aporte a nuestro país conectar en sí los principales departamentos Petén como tenemos también a San Marcos Sheila todos los mejores departamentos del occidente y esto va a ayudar en sí la conexión tanto como en sí el comercio entre nuestro entre nuestro territorio y un mejor control de nuestra economía y también estaría fomentando el trabajo el desarrollo excelente también manejar conexiones con China tener mejores relaciones con China con Alemania para que nos puedan apoyar en sí con el desarrollo del tren rápido de Guatemala pero no endeudar el país porque esto podría ser también al mismo tiempo una contraparte la sobre deuda podría en sí crear una inflación como lo que estaba hablando usted el iniciado ok Ludin es el primero que opina en contra del financiamiento aunque si hablamos Ludin del tren rápido por ejemplo es un una inversión valiosísima para un país esto implica sin duda un empréstimo ahí vamos a ver qué nos dice buenos días me escucha adelante sí yo considero que la problemática por así decirlo o la raíz del problema inicia aquí en Guatemala puesto que no hay una realidad nacional por así decirlo porque considero que los gobernantes o los que dirigen al pueblo no tienen una verdadera visión de la necesidad que tiene el país porque por ejemplo hay muchas empresas que invierten en Guatemala y lamentablemente no son guatemaltecas sino que son de origen internacional considero que si Guatemala decidiera invertir realmente en aquellas personas que tienen las ideas pero lamentablemente no tienen el capital probablemente se lograría no a gran escala pero sí poco a poco un país industrializado y por lo tanto pues un país mucho mejor desarrollado pienso yo muchas gracias tiene de mí enterado Sergio entonces adelante click ahí lee mi comentario vaya a darle perdón buenos días licenciado adelante cambio aquí miren no sé si realmente soy sincero no sé si entendí al 100% de la pregunta no estaba lo que estaba pero pues conforme a lo que yo entendí Guatemala tiene una deuda menor al proyecto interno bruto a diferencia de México por ejemplo porque aún tenemos instituciones públicas México se quedó sin instituciones públicas y por eso no genera dinero para el país sino que genera dinero para el dueño de la finca entonces Guatemala yo creo que por eso es que tenemos esa ventaja todavía antes de que nos privaticen todo y creo que nos siguen dando préstamos y no se notan los préstamos porque el gobierno de Guatemala ninguno de los gobiernos capitaliza bien el dinero que pide prestado no hay una buena planificación ellos dicen bueno vamos a hacer un hospital que va a costar 80 millones de quetzales pidamos 120 y a ver si nos sale en dos años pero no lo hacen en dos años y lastimosamente con la política exterior de Guatemala como no tenemos nos regimos básicamente a las políticas exteriores de los países con los que negociamos entonces si Estados Unidos nos da la plata ellos nos dicen bueno como vos no sabes o sea vos no te das un lineamiento para hacer esto te vas a ajustar a lo que nosotros te pedimos y por lo regular aceptamos verdad no hay manera de negociar no hay espacio de negociación ahí y yo creo sinceramente que los préstamos no son una mala idea pero si necesitamos capitalizar bien el dinero más que todo auditar bien el dinero por ejemplo ahorita se prestaron 130 millones de quetzales y todos los hospitales están colapsados pues no deberían ser así con 130 millones de quetzales fueron mucho más que eso pero excelente muchas gracias miren 130 millones para hospitales digamos ok va pero ok este son ustedes tantos que yo quisiera responderles a todos hay cosas aquí importantes alguien dice que la pregunta superó su cerebro dice si no era una pregunta fácil lo que antes de que hable Hans antes de que hable Hans un momentito gracias por el salud miren hasta donde regresé me alegra que estén entendiendo lo que significa serbo el plan COVAX ajá el tema de salud Sebastián está hablando acerca del hecho de que un diputado que vota en contra de un proyecto para reducir la desnutrición es incluso miembro de esa comisión y eso no se entiende Daniela quiere secuestrar a Bukele dice Bukele también tiene sus bemoles María Mera está muy bien enfocada en el hecho de que gracias a la cooperación y a los empréstitos se pueden conseguir de muchas maneras incluso conocimiento de naciones y tecnología y apoyo a ciertos sectores y capacitación por supuesto la cooperación internacional es muy amplia no solamente es financiera Sabi el Salvador no es una colonia gringa apenas utiliza su moneda están haciendo cosas muy bien eso no cabe duda y está a la vista la diferencia probablemente sea yo no conozco la política exterior del Salvador y no sé si tiene una no sé cómo funcionan las políticas públicas allá y eso va a ser parte de mi investigación para mi tesis doctoral pero el factor de liderazgo individual de una persona como Bukele hijo de millonarios que no necesita robar por ejemplo no sabemos si está robando o no eso tampoco es de mi interés averiguarlo pero se está ejecutando obra que antes no se habría hecho con los dos famosos partidos de gobierno el FMLN y el partido ARENA que eran la derecha y la izquierda y que siguen estando en esos esquemas trasnochados como hacemos para tener una clase bien ordenada si todo el mundo conforme la pregunta dice que tenía que ver el interés de Canuto con que la sexta conferencia espacial de las Américas hiciera en Guatemala era un interés subjetivo Canuto vive aquí y él quería ver a Guatemala desarrollar él ya conocía la realidad de Guatemala y sabía de todos los tesoros que tenemos en nuestro acervo cultural que su hijo descubrió 10 años después a través de la tecnología LIDAR perdón Hans un momentito no olvides que apache el botón por equivocación vale no hay pena sin miedo al éxito aquí también ni la pregunta entendí dice alguien luego alguien dijo sin miedo al éxito y luego fue mucho mi cerebro y eso lo multiplicaron a L hubo 10 personas el interés nacional el gobierno no lo toman como parejo debido a que la política se propone esto está nuevamente tengo que pasarme un buen rato revisando la información que están en el chat porque algunos que no respondieron a viva voz lo están haciendo en el chat será sí ok Juan Pedro tiene todavía hablar por favor sí licenciado yo opino tal vez que en Guatemala lo que podría ayudar es crear una política que pueda que pueda seguir ampliando el el libre mercado porque y eliminar los proteccionismos que se pudieran tener a ciertas a ciertas empresas para darle libertad a muchos pequeños empresarios a que puedan desarrollarse y así generar riqueza porque como bien usted lo decía el estado no el estado no genera no genera riqueza entonces Guatemala tiene tiene el problema que de tener muchos trámites burocráticos para poder abrir una empresa entonces reducir eso reducir la burocracia en cuanto a esos trámites y poder ampliar y seguir escalando en el índice de libertad económica gracias Juan Pedro me parece un excelente comentario Salva José Fernanda y Lourdes Pelus nos quedamos pendientes se me acabó el tiempo y tengo todavía que leer algunos comentarios que ustedes están dejando en el chat para poder calificarlos a ustedes cuatro les voy a dar prioridad en la próxima clase para la pregunta que vamos a levantar quiero que quede claro el tema y de hecho eso es lo que significa la última de las pantallas de la clase hemos entendido que la sociedad internacional está formada por muchos actores que esa sociedad es explicada hasta este momento con ustedes a través de 19 diferentes puntos de vista probablemente hay muchísimos más y puedan seguir habiendo más cada vez se les conoce como teorías algunas y otras como paradigmas simplemente porque se plantea una visión desde un punto de vista y después se le considera teoría pero antes es simplemente un paradigma es decir una construcción social de lo que nosotros opinamos de cómo funcionó el desarrollo de la sociedad internacional los elementos que están inmersos en las relaciones internacionales siempre van a ser los intereses tanto el interés nacional como el interés geoestratégico y cuando hablo de interés geoestratégico geo tierra es que hay intereses que superan a la nación hay intereses que otros estados comparten con nosotros que se conocen como intereses convergentes ¿por qué? porque convergemos en una misma idea y creemos que esto es lo que hay que hacer mira yo tengo que hacer lo mismo que vos para que logremos este resultado mejor hagamos una unión firmemos un pacto convirtámonos en un bloque que lucha por ese tema México Guatemala El Salvador Honduras y Belice pueden hacer un bloque mesoamericano que explote por ejemplo el acervo maya ¿sí? México Guatemala y Belice pueden desarrollar un bloque tripartito que fomente la protección de la selva tropical de la región superior mesoamericana por ejemplo esos son intereses geoestratégicos todos esos intereses convergen en una política exterior si un estado no tiene una política exterior podrá tener a los mejores internacionalistas del mundo mundial y de Marte Marcial y del universo universal que sus esfuerzos van a quedar en nada a pesar de lo bueno que sea porque no hay una estructura una política pública diseñada que diga cómo se tiene que hacer y qué se tiene que hacer si salimos de un puerto y no sabemos a cuál vamos a llegar cualquiera nos va a parecer bueno pero si tenemos claro al que vamos todas las armas se enfocan hacia ese punto eso es en síntesis lo que menciono las relaciones internacionales eso es el régimen la comunidad y la sociedad internacional en la aldea global intereses relaciones de bloque organizaciones supranacionales o superestatales que son temas distintos todo en el marco de una sociedad que comparte intereses o diverge en intereses los intereses de China y Estados Unidos son divergentes en el área comercial ¿por qué? porque están compitiendo entre sí uno de los dos va a ganar esa competencia las estadísticas dicen que va a ser China que ya de hecho está ganando entonces eso es lo que sucede alrededor del tema que ustedes están aprendiendo conmigo ¿es pesado? sí pero poco a poco ya hoy he visto que me aparecen nuevos nombres tomando la palabra no he terminado de ver el chat ya lo haré en un momento y hay excelentes comentarios y de eso se trata ya están ustedes soltándose ya entienden lo que implica la generación de riqueza ya entienden lo que implica política pública ya entienden lo que significa tener una misión diplomática en el exterior ya entiende hasta dónde llega la hegemonía de los países poderosos ya van aprendiendo sobre cómo funciona el sistema internacional y ese es el objetivo de esta clase así es que debo retirarme voy a proceder a trabajar con el chat y licenciado adelante señorita yo no le puedo contestar porque estoy en el trabajo pero le puedo mandar a whatsapp por un documento mi opinión claro por supuesto hágalo hágalo a través del chat de whatsapp por favor no hay problema no importa la hora es que yo salgo al trabajo no importa la hora cuando ha importado la hora para este subcatedral no tenga pena lo que me importa es ver que ustedes efectivamente están manejando los conceptos eso es lo que a mí me interesa ese es mi interés esa es mi política exterior adelante cambio yo encontré un archivo sobre la política exterior del periodo 2008-2012 yo creo que subió el link 2008-2012 se llama lineamientos exactamente no sé si nos podría servir para entender un poco más el tema si ustedes lo revisan se van a dar cuenta que los lineamientos al final son una carta Santa Claus si es cierto adelante doña Pelos perdón por interrupción este es que tenía una duda los que no pasamos se lo podemos escribir y nos va a ir a los puntos aparte la regañada que me dio en el chat si yo si es que yo quería pasar pero bueno entonces ahí se se lo escribo gracias ok por favor una política exterior tiene que tener la misma estructura que una política pública nuestros cancilleres lamento decirlo pero Pedro la había ofrecido para el año pasado y hasta ahorita no hay nada nunca han planteado una verdadera política pública hacia el exterior que es una polex una política exterior las políticas públicas tienen estructura son documentos que establecen una problemática una solución a la problemática y un resultado esperado con solventar esa problemática una política pública puede ser específicamente combatir el problema de la desnutrición generando nutrición y el resultado es niños sanos a cierto periodo de tiempo bien concreto la política exterior debe ser igual si Guatemala hubiera tenido una política exterior cuando yo fui a traer la sexta conferencia espacial de las Américas es muy probable que la mayoría de los de las ruinas mayas que han sido descubiertas gracias a la tecnología láser ahora en drone la habríamos descubierto antes gracias a la tecnología satelital el tiempo es un factor que favorece el desarrollo cuando se hacen las cosas en orden con disciplina como mencionaba compañero no recuerdo quién fue el plan de gobierno del partido vamos está muy bueno hasta el día de hoy ni siquiera las saas han cerrado ¿me cachan la idea? vayan aprendiendo atrévanse a pensar y a emitir opinión probablemente en algún momento cometan un error no importa lo importante es que después de haber cometido el error ya aprendieron ¿ok? muy bien feliz fin de semana a todos nos vemos el lunes con el tema de política exterior gracias muchas gracias Lick pase feliz día gracias Lick nuevamente chicos muchas gracias chicos feliz día vaya no hay problema 27 adiós Lick pase un buen fin de semana tengo 29 temas más muy bien saludos gracias gracias